El equipo Únit Experimental de la Universidad Politécnica de Valencia ha sido galardonado por la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana con dos de sus máximos galardones. El primero de ellos ha sido para la exposición Ana Juan dibujando al otro lado, organizada por Únit Experimental y la propia ilustradora valenciana. La muestra ha recibido el premio ADCV Oro 2017 en la categoría de nuevos medios e instalaciones. Es va premiar el desenvolupament fora del comú de la realitat augmentada virtual dins d'una sala d'exposicions, per tractar-lo d'un llenguatge i d'una manera molt poc habitual, que enriquia molt la visita fent-la molt amena. La realitat augmentada dota d'un discurs paral·lel molt atractiu, especialment per al públic més jove, que et conta d'altres coses que són molt complicades de veure en paper o en una paret, com puguen ser els personatges en moviment, el procés de treball, entrevistes amb l'autora... Llavors és una cosa que atrau molt al públic. Por otro lado, la aventura gráfica Erza Land, proyecto paralelo a la exposición, ha obtenido el premio ADCV Oro 2017 en nuevos medios videojuegos. Ha premiat el proyecto Erza Land que han desenvolupado, especialment per la seva estética y la parte visual fora del comú dins de l'àmbito dels videojocs. Diguem que és una estética i una gràfica vinculada a l'obra d'Anna Juan, on els materials i els recursos emprats es basen en l'ús de llapis, de carbó, diguem que és una estética molt manual, i destaca especialment com aquesta gràfica i aquesta estètica ha sigut traslladada a un àmbit tridimensional com és el del joc. Otros dos projectes más de los investigadores de la Politécnica de València fueron finalistas de los premios. El primero, el catálogo interactivo de la exposición Ana Juan dibujando al otro lado, que accedió a la fase final en la categoría Diseño gráfico, Diseño editorial, libro y colección. Y el segundo, M Magazine, revista de investigación en ilustración, arte y cultura visual editada por la UPV y el máster en Diseño e Ilustración, que resultó seleccionada en la categoría Diseño gráfico, Publicación periódica.